¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo variadas, variadas novedades. Si quieres códigos, diamantes y más premios, solo busca en Google más Blasphere y verás la magia. Todo gratis. Vamos a hablar de la llegada de un nuevo skin que va a estar llegando totalmente gratis para poder reclamar con unos tokens de estrellitas, ¿verdad? De estrellitas. Aquí lo vemos en pantalla, crack. Este es el paquete de skin que se va a estar podiendo reclamar próximamente por la llegada de este evento. Es un evento que próximamente llegará como temática de unicornio y esto quiere decir que van a llegar los skins del unicornio. Pero primero vemos el paquete de skin como bien te comento y los demás premios que van a estar llegando próximamente con este mismo evento, crack. Ahí vemos este skin. Creo que este skin, si no estoy mal, anteriormente ya lo han regalado. Corríganme aquí en los comentarios. Así se llama el evento Reino Fantástico. Este es el evento que va a llegar como temática de unicornios y toda esa huevada. Bueno, ahí vemos el token que vamos a necesitar para poder cambiar, intercambiar diferentes partes del traje de skin de mujer. Algo épico y algo triste también para los hombres que el skin que van a estar hablando es de mujer. Algo triste, pero bueno, ojalá que próximamente regalen uno de hombre, crack. Lo vemos en pantallita que la verdad se ve muy fachero. Me gusta el skin. Siento que se puede combinar muy épico. Pues parece que combinación es insane. Se ve épico, sinceramente. Vemos las diferentes partes del traje como vemos aquí en pantallita. Y bueno, gente, entre otras novedades también que van a estar poniendo próximamente en este evento del unicornio. Bueno, vemos otra cosa que van a estar poniendo totalmente gratis para poder reclamar por unas diferentes estrellas. Bueno, que las que vemos aquí en pantallas. Estos son los tokens que vamos a poder, que vamos a necesitar para intercambiar pues cada uno de estos premios. Como bien te comento. Bueno, una cosita que van a estar dando es este como pelito. No sé cómo llamarlo, orejas. No sé cómo decirlo, crack. Que también se ve muy bueno, sinceramente. Para hacer combinaciones insanas, no. Pero bueno, se ve muy bueno para ser el loco, ¿verdad? Se ve bueno para ser el loco en las partidas del free. Y bueno, se puede usar con personaje de hombre y personaje de mujer totalmente gratis. ¿Qué más quieres, mi crack? Ahí lo vemos en pantallita. También la gente se pregunta, ¿qué pasó con la barbita del viejo? Últimamente he visto muchas cosas de la barbita del viejo que ha llegado en otras regiones. Así que puede que para este mes que estamos actual también esté llegando para nuestra región. Ya sea para finales de este mes. Así que muy atentos al canal por si quieres saber más al respecto de la barbita del viejo. Bueno, gente, otra cosita que va a llegar también, como bien te comento. Y es esto de la temática de los unicornios. Es este paquetito de skin de unicornio. Todo lo de unicornio en cierre que está relacionado. Todo, 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 todo lo de unicornio va a estar llegando aproximadamente al juego. Ahí vemos, pues, el paquete de skin de unicornio de hombre. Mírenlo aquí en pantalla. Me gusta, se ve épico el diseño, en serio. Vemos la cabecita para hacer una combinación muy loca, en serio, se ve muy épica. Y bueno, vemos más de este skin, como bien te comento. Y vamos a ver si llega en un evento fácil. Lo más seguro termina llegando en el evento de ruleta de tokens. Es muy común que Granofri y Fire pongan estos skins en el evento de ruleta de tokens. What the fuck? Se me fue la saliva, crack. En el evento de ruleta de tokens. Entonces aquí vemos el skin de mujer, que la verdad está muy fachero también. Sinceramente me gusta el diseño que tienen. Sí, el skin de mujer. Y este lo más seguro termina llegando en ruleta mágica, ¿verdad? Lo más seguro termina llegando en ruleta mágica. Más cositas que puede que lleguen totalmente gratis, mi crack. Este pañuelo y esta gorrita. Puede que esté llegando totalmente gratis. Se puede usar con personaje de hombre y personaje de mujer. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Garena. Si la pone totalmente gratis. Ojalá que sí. También una camisita que no se ve tan épica para conseguirlas por un evento. Así que puede que también esté llegando totalmente gratis. Varias cositas van a llegar gratis de este mini evento. Que va a estar llegando próximamente al juego, mi crack. Pero bueno, gente. Espero que te haya gustado y encantado este video. Suscríbete si eres nuevo. Activa esa campanita, mi crack. Deja una meta de 200 likes. Y ahora sí que es así, gente. Nos vemos, nos vemos para el siguiente video. Bye, bye. Bye.